La entrevista llega gracias a Postres Latacneña en Gelatinas, Flan y Mazamorras Marcando diferencia en calidad La verdad es que ya me quedo por acá ¿Cuántos años? Hermano, entre ida y vuelta, como 14, 15 años 14, 15 años ya acá en el Perú Gracias a Dios, muy bien, muy contentos Pues con la familia, que obviamente Es como estar en casa, la verdad Como por ahí dicen que uno está donde lo atienden bien Y nosotros gracias a Dios acá en el Perú nos han atendido muy bien Y bueno, hemos sido recíprocos porque nosotros tratamos de hacer lo mejor Por un país donde lo quieren a uno ¿Y tus hijos, me imagino, estarán grandes los hijos? ¿Alguno ha seguido lo tuyo? Sí, claro, claro, yo tengo a mi hijo de 12 años Y precisamente ahí lo tengo en la San Martín Porque yo estoy de técnico de la 2006 Precisamente de la categoría de él Y conversé con don Alberto Bueno, aprovechando también este medio para agradecer a don Alberto Al profe Juan Arteaga que me brindaron una posibilidad muy grande Pues para poder trabajar ahí en la San Martín Entonces ahí estamos dándole, dándole Trabajando por los jóvenes ¿Y el heredero, tu hijo, es delantero como tú también? No, él juega o de extremo o de lateral derecho Pero sí, también tiene... Se puede decir que sacó esa habilidad O lo que me caracterizaba a mí Que era, digamos, la velocidad Y jugar por los costados Eso sí lo tiene el hombre Que obviamente hay que perfeccionar muchas cosas Por normal de la edad Pero bueno, ahí va encaminado el hombre ¿Y ya te quedas como técnico? Ya estás ligado al fútbol, ¿no? En todo ámbito, Rodrigo Sí, estoy, bueno, ligado Más que todo mirando el tema de menores Porque la idea es aprender Aprender porque no es lo mismo, bueno Ser futbolista y ser técnico Ya uno se va dando cuenta de que no es lo mismo Entonces la idea es ir poco a poco Seguir aprendiendo día a día De los experimentados, de los que saben Entonces ahí vamos en esa línea Te ves como técnico O sea, en un futuro quieres dirigir Primera Hay ambiciones como todo profesional O sea, hay ambiciones O todavía estás... Sí, no Para mí la prioridad en estos momentos Es trabajar en menores Si se da la posibilidad más adelante No te digo que sea una obsesión No me obsesiona de que tengo que dirigir Ya, ya, primera, segunda No, no Si en el camino se me brinda la posibilidad Se me abren las puertas Excelente Es porque va a ser para mí Si no, igualmente seguir ahí con los chicos Con los jóvenes Tener una estabilidad Entonces eso es lo más importante Bueno, siempre se te va a recordar a ti, ¿no? Por lo de Cienciano Eso es... Va a quedar en la retina de todos, ¿no? Sí, sí, o sea, gracias a Dios Fueron dos campeonatos que Bueno, se le pudo brindar a todo el Perú Y que pude haber sido parte de esa gran hazaña Porque yo soy muy agradecido con Dios Porque nos dio esa posibilidad De brindar esas alegrías a tanta gente Que era un momento que necesitaba Lleno de triunfo, pues Necesitaban esos triunfos Y se los pudimos dar Entonces yo creo que muy agradecido Tanto a Dios como a todo el pueblo peruano Y tristeza, entre comillas, de alguna manera Ver que después de eso ya no se logró nada acá O sea, eso es lo importante que lograron ustedes Y después de eso cero a nivel internacional Además es de selección, hablamos de clubes, ¿no? Claro, claro La selección es otra situación Sí, sí, sí Yo creo que a nivel de clubes por ahí Todavía está ese sinsabor De que llegan a los campeonatos internacionales Y todavía no hay esas participaciones Pero bueno, por ahí en cualquier momento Retomará, llegará a otro club Y hará la misma Por ahí de pronto las mismas participaciones Que hicimos nosotros Entonces, esto es parte del fútbol Lo importante es trabajar Trabajar con los menores Que se está haciendo bastante Están cambiando mucho Esa forma de trabajo Desde la misma federación Te hablo de eso Porque tengo la posibilidad De estar haciendo el curso de ahí Y de metodología Y la verdad que es muy interesante Muy bueno Entonces, por lo menos se está empezando Y ya se están caminando Para lograr Digamos, todo esto que es importante Para el fútbol peruano Antes de ir con lo que estás haciendo También en el proyecto Antes de ir a hablar también un poquito de eso ¿Un gol que más recuerdes así Que se te venga a la mente acá De Cienciano Con Cienciano O en tu carrera En el fútbol peruano Yo creo que el de la Recopa Que dio una satisfacción Un empate Que por ahí Vienen posteriormente Los penaltis Y nos da ese campeonato Entonces Ese gol yo creo que Es muy recordado ¿Siempre lo tienes ahí en la memoria? Siempre A pesar de que De que yo también en Colombia Por ahí Marqué un gol importante También para un campeonato Que fuimos campeones Con Cúcuta Pero este no tiene Comparación Porque es un título internacional Entonces yo creo que Ese gol Viene siempre a la memoria Y ahora sí vamos a hablar Un poquito también De las empresas Que es lo más próximo Rodrigo Está en ese proyecto Junto a Germán Alemán Y otras personas Sí, claro, claro Es un grupo que Estamos ahí Con un amigo Con Germán Varios Un grupo De una empresa española Que está trayendo Un formato De campeonato De empresas Entonces Es una nueva posibilidad Algo interesantísimo Para acá Para el medio Acá en Perú Yo creo que es importantísimo Se llama La Liga Corporate Fútbol 7 Corporate International Fútbol 7 Yo creo que Como te digo Es un nuevo formato ¿Por qué? Porque O sea ¿Qué campeonato Va a tener ese premio De que si queda campeón Arrancar para España Todo pago? Imagínese pues Entonces Es una excelente oportunidad Porque por ahí Uno ve bastantes campeonatos Y bueno Por ahí le dan la copita Por ahí Y ahí queda todo Y ahí queda todo Mientras que acá Hay una posibilidad De ir a conocer Y poder Estar en otra En otra liga Entonces yo creo Que es una bonita oportunidad Que tienen Todas las empresas Toda la gente Los aficionados Que les gusta estar Mirar a ver Cómo Cómo Vivir Vivir esa Esa posibilidad Como un futbolista Entonces yo creo Que es una linda oportunidad Que pueden tener ¿Están abiertas las inscripciones Para las empresas? ¿Están abiertas las inscripciones? ¿Todavía hay cupos? De todas maneras De todas maneras Sería lindo Sería bueno Que se vayan inscribiendo Como para Para que No esperen a última hora Y para poder Dándole ya Forma Porque ya hay varias Entonces Yo creo que sería importante Adelantarse a todo Y ya para La fecha de inicio Y todo eso Para poder Contar Contar con varias empresas ¿En noviembre empieza? En noviembre es la idea Es la idea Que se empiece en noviembre Entonces Esperamos a todos Los que por ahí Estén interesados Los números son 965-307-599 Repito 965-307-599 O 992-938-910 Ahí esos números Se pueden comunicar Y ahí le dan Toda la información De la liga Listo Rodrigo Muy gentil Muchísimas gracias a usted Música 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 Gracias.